Música Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal un día más Pues como habréis visto en el título de la portada del vídeo, lo que siempre os digo, la pesada de estrella Os traigo un vídeo con la marca esta Makeup Possession Revolution, creo que se llama, lo he dicho bien No lo sé, creo que sí, que es un nombre así un poco largo No la había tomado mucho en cuenta esta marca, pero me he dado cuenta que tiene cosas preciosas Quería probar la calidad, deciros qué tal, me he hecho con algunos productos, coloretes, bro iluminador Un par de paletas que son preciosas, ahora las veréis Y me he hecho este luz de maquillaje, si queréis saber qué tal funciona esta marca de maquillaje Que a mí me ha dejado boca abierta, boquiabierta Y conocer un poquito más sobre estos productos, vamos con el vídeo y dentro vídeo Como veis ya llevo bases de maquillaje y corrector y polvos Os digo lo que llevo por si os interesa o lo que sea Llevo la CC Cream de It Cosmetics, esta de aquí, que ya la he enseñado varias veces Que sabéis que me gusta bastante El corrector Banser, para no variar Y luego lo he sellado todo con los polvos de Sensilis Estos de la que me dieron, que dieron con la revista Que son matificantes, lo he sellado un poquito todo Y aún así me sigo viendo ojeras Esta noche ha sido un poquito otra vez movidita Ya sabéis por quién es Por mis hijas Nada, tengo por aquí las cositas nuevas de la marca esta que os digo Vamos a abrirlas Lo tenéis en Maquillalia y hay cositas preciosas No había echado nunca en alto en esta marca Las chuches, como siempre, maquillalísticas Qué más, la factura maquillajosística Y esto he de decir que ha sido un regalito Todo prácticamente de mi amiga De mi amiga, una amiga que Que me ha hecho un regalito de reyes He de decir que ella se va a quedar Casi todas las cositas, menos una paleta Que esa paleta Es la que me va a hacer a mí el regalito ella de reyes Entonces, yo grabaré el tutorial Os lo enseñaré Y luego va para ella Ella me lo ha dejado para haceros el vídeo y que os lo enseñé Porque es una marca que está genial Y ahora os diré con la paletita que me voy a quedar yo Que es la que ella me ha regalado de reyes Que de hecho voy a guardarme la burbuja Que trae esto El paquete Porque me va a venir muy bien para cuando le envíe a ella sus cositas Que no le lleguen rotas Entonces, al ser esta burbuja tan buena, que gordita Se me ha caído el iluminador, vale Y yo, como sabéis que ahora estoy en plan así Que no me gusta mucho acumular maquillaje Por lo que ya sabéis, aunque me gusta todo mucho esta marca La que yo me voy a quedar es esta Vais a ver, es una pasada de paleta Os la enseñaré El look con esta paleta nueva Y los swatch Voy a intentar enseñaros cuando os enseñe los regalitos de reyes Que tengo unas cositas nuevas súper interesantes Para enseñaros de regalitos de reyes Pero bueno, os quiero subir antes este vídeo Va a flipar No se veía tan bonita en la web como en realidad es La que ella se va a quedar es esta Y esta os digo que no me la quedo Porque me ha recordado bastante Ni me la quedo Y además que a ella le gustó bastante Porque me ha recordado mucho a la Socialité de W7 Y la de Nudes, de Huda y todo Pero es de purpurina toda la caja una pasada Y por dentro creo que la paleta también Voy a ver como la puedo abrir Que no me cargue ni la caja ni nada Se llama Fields Y es de la marca My Cup Obsession Hay paletas preciosas Ya os lo digo que hay paletas preciosas Y además es más económica me parece Que la de Socialité Por si os interesa Pero yo teniendo ya en uso la de Socialité Pues solamente por un packaging precioso Que es precioso de purpurina No me la voy a quedar Pero os las quería enseñar Porque es una paleta digna de enseñar Y que veáis un look con ella Lleva este gran espejo Lleva su protector Que sabiendo que es para ella Pues el protector también lo voy a mantener Lo voy a dejar aquí apartadito Y luego se lo vuelvo a poner Cuando os enseñe los swatches y todo Y es una divinidad la paleta Fijaros Ves, lleva pigmentos prensados Y tonos neutros Muy estilo la La de Huda Y la de W7 Y todos estos clones Que han ido saliendo De las De la Socialité Y de la de Nudes De Huda Entonces es muy parecida Pero Si pigmenta igual de bien Tiene mi voto de confianza Vamos Y el packaging ya Es que es más bonito Aunque la de la Socialité Es que es precioso Luego a conjunto cogí Que ya me dijo que le gustó Este iluminador de aquí Pero yo iluminadores rosados También tengo Entonces os voy a enseñar Que tal pigmento Os voy a enseñar Que tal funciona Hay otro igual Del mismo color Pero es cocido Yo os voy a enseñar este Echar un ojo en maquillaje Que hay un cosito De esta marca interesante Se llama Fills Esta colección Según veo ¿Veis? Es así Os van a salir precios Y todo por aquí abajo Y ahora me hago un look Con la paletita Para que veáis que tal Y es así de bonito Es un rosadito Azuladito Es Vamos Una pasada Fijaros que bonito es Oh Y no es nada purpurinoso Es todo iluminador Luz Luz Muy bonito Ahora luego veremos también Que tal queda en el rostro Y ya para completar Porque labiales no me gustaron Ni mucho menos Porque eran todo gloss Y ya sabéis que no soy de gloss La paletita esta de coloretes Pink promise Que es que esto es Fino fino Lo bonito es que son los coloretes Vamos Esto es para verlo Hay un colorete aquí Estilo mármol Que esto es para verlo Voy a abrirlos Voy a abrirlos Y también os haré swatch Y me probaré uno a hoy Y estos van para ella Porque yo es que no quiero más Coloretes Tengo muchos A no ser que uno ve Se ha suelto Y me llame mucho la atención Pero así en plan paletas De colorete En plan ansia viva Pues no Pues no Pues no Porque es que No puede ser Ya os digo que necesito espacio Fijaros esta maravilla Esto es una maravilla de paleta Ella me lo dijo Dice la paleta Esa me ha gustado mucho Digo pues tranquila Que yo Va a ser para ti Y esta es la que Ella me ha regalado Para Para Reyes Se llama Dream with Vision Me llamó mucho la atención Que eran colores Así pasteles Y sabéis que no tengo Estos colores Si habéis visto Mi colección de maquillaje Toda la depuración Y todo Con estos tonos Y me llamó mucho la atención Trae 16 sombritas Y la otra Que no lo he dicho Rosita También 16 sombritas El tamaño es más o menos igual Aunque veo esta un poquito más grande No sé por qué Las voy a medir La veo un poquito más grande No Son igualicas De grandes son iguales O sea que Y esta es la mía Que esta ya os digo Que os voy a enseñar Su hache y todo En la En el vídeo De los regalitos de Reyes Si puede ser Os lo enseñaré Fijaros Es que son colores No sé si lo apreciáis Todos así como Azulito muy clarito Amarillito Pastelito Son colores rosita Clarito Pastel Me ha gustado Esta sí que se va a quedar En la cole Porque esta me ha gustado mucho La de Ambition Ay que pasada De paletas Total son 10 euros No tienen nada Que envidiar a otra marca Y ya os digo Que me falta ver pigmentación Pero lo demás Me acabo de poner bálsamo Porque el frío Que ha empezado a hacer Estos días Me he puesto este bálsamo Porque ya me estoy portando Muy mal Y me pongo bálsamo de noche A veces ni cremas Me acuesto en cuanto Se duermen las nenas Y ya paso de todo Del cansancio Entonces me he puesto El bálsamo este Natural De Organic Moracan Argan Oil Que es de la marca Doctor Organic Y funciona genial Pero los tengo hasta pelados Que yo rara vez Tengo los labios Justridos Pero los tengo Los tengo En fin Vamos a empezar con el look Vamos a ver que me hago En los ojos Y ya sabéis que es Pensado y hecho Voy a ver que sale Y luego al final de día Tendré los swatches de estas Y esperas de enseñaros la otra Pero hay paletas preciosas De esta marca Echarle un ojo a My Cup Obsession No me sale Que os va a encantar Que bonita es Están con el papá las nenas Están en la hora de la siesta No se echan la siesta Y le están dando al pobre La tarde Pero es que ya os digo Que es sábado Y quiero aprovechar estos días de fiesta Por tener algún videito grabadito Que ellas no me cojan todo De la mesa y tal Voy a coger la sombra No way Os va a salir anotadito No son tan polvosas Me las esperaba más polvosas Que es un chocolate oscuro Me las esperaba más polvosas Porque estoy acostumbrada A W7 y todo esto Que es bastante polvoso Incluso del iplus Y esto es una burrada Que ya ves lo que he tocado He tocado la brocha Con el ojo con la brocha Y me ha pigmentado Una barbaridad Yo creo que te va a gustar ¿Eh Bea? Te va a gustar Bea No es Bea La sonrisa de Bea Es otra amiga Que tengo yo Bea Que para diferenciarla A veces de ella Le digo Beatriz Pero es Bea Bueno Vamos a dejarnos de Bea Y Bea y Bea Veo veo que ves Es que estoy dudosa Porque hay dos rositas Muy monas Ay que bonitas son Ay que pasada Y siempre me pongo Estilo pigmento prensado Pero es que me apetece ponerme Vamos a ver Vamos a ver Que te vas a poner Estrella Me voy a poner esta tan bonita Que es ONG Se llama así ON.NG Y otra vez Estrella Lavaste las brochas Y tienes aquí pocas Bueno Me voy a apañar con estas Tengo bastante Como os digo Voy a coger esta de aquí Que es monísima De la muerte Y tiene un brillazo Que esto es Estas paletas son muy bonitas Ya os digo yo Que si no tuviera la Socialite Que por fuera Me gusta mucho más esta Y esta es más preciosa Pero es que no Ya tengo la Socialite En uso Y le voy a seguir dando uso Y esta para ella Que la va a disfrutar Pero vamos Además no tiene nenes ni nada Se pinta al libre albedrío Y ella es feliz Entonces Yo soy muy feliz Con las nenas también Pero me pinto más nerviosa No os voy a engañar O sea que os voy a mentir Y en el centro He visto este rosita de aquí Que este sí es pigmento prensado Con brillantitos No sé si lo veis Que este va a ser El que le dé un toque En el centro Y ahora cuando me haga la transición Hoy no sé por qué No me la he hecho primero Si pierdo un poquito Le daré otro toque Para que sea un más rosita El look A ver Estoy hoy en plan Rosita No sé Me ha dado por ahí Como voy de negro Con un suelter negro ¿Veis? Pues por lo menos Un poquito de color en los ojos Y de transición A ver que te vas a poner De transición estrella ¿Veis? La brocha de transición Sí que están casi todas Esta Esta de aquí Es la que tengo limpita Esta chiquitina Que está bien rosa De transición Tiene un color Dos Se puede decir Este color Es melocotoncito Que lo voy a probar Y si no me gusta Coger el café con leche Son los colores Que yo le ve a esta paleta De transición Con la V final Sí que tiene más para jugar Sí queda muy bonito Este color de transición Queda muy bonito Uy lo que te va a gustar Amiga esta paleta Uy lo que te va a gustar Es que no es polvosa No es polvosa Y pimienta Ni es polvosa Las sombras mate Ni son polvosas Los pigmentos prensados Y le estoy dando bien Con la brocha Porque estoy cogiendo color Le estoy dando Y ya veis No cae No cae polvo O sea que Tiene las tres Bs Buena, bonita y barata Se puede decir Ya veremos en los swatches El final Pero se puede decir ¿Por qué no? Voy a difuminar un poquito más Que sabéis que me gusta Para el corte de aquí No voy a poner nada En el hueso de la ceja ¿Sabéis por qué? Pues por el hecho De que ya me he sellado Todo el párpado movilante Con el polvo Este que os he enseñado De Sensitif Que os he enseñado Entonces ¿pa' qué? Si ya tengo el hueso De la ceja bastante bien Muy bonitas las sombras Me han chiflado Se me ha perdido un poquito Lo que he puesto en el centro Pero ha sido por hurgarme ahí Dándome la transición Ahora con la sombra Pero vamos Que esto pigmenta Y es preciosa la paleta ¡Qué preciosidad de paleta! Hay sombras que ni las he tocado Las voy a tocar ahora Para enseñaros los swatch Así que la reciba ella Bastante entera Y verdadera Como yo digo Entonces nada Y me dijisteis A mí no me importaría Que sortearas cosas tocadas Estrella Cuando ya me dijisteis Muchas Otras que sí que os importaba Que estuvieran los productos Tocados de hacer un vídeo Y como no quiero líos No quiero historias Y aparte yo he pensado Que en mi canal Os voy a ser sincera Pensándolo muy muy muchas veces Fríamente Quiero que sea un canal Que la gente Si se quiere suscribir Sea porque le guste O porque se quiera suscribir No por sorteos También os tengo que decir Que cuando hagan un sorteo Va a ser un muy muy buen sorteo Va a ser cuando tenga A lo mejor de Cada 10.000 suscriptores O cada Cuando llega a los 50.000 Si es que llego algún día Entonces tendréis un sorteo bueno Con alguna paleta De una marca conocida Y algo más O alguna cosa así Pero ya no me voy a Ya no voy a hacer más En el canal Sorteos me parece Porque Quiero evitar Este tipo de comentarios Quiero evitar Este tipo de comentarios No me gustan Lo hago con todo mi corazón Y mi amor Sortear cosas Que están usadas De un vídeo Y encima aún Me dicen esas cosas Si yo sé que a muchas Nos importa Pero Paso Bueno voy a delinear Con el perfilador De Chicabu A poner máscara de pestañas Que estoy obsesionada Últimamente con la de Sephora Que me gusta muchísimo Como deja las pestañas Y es que Es como waterproof Cuesta mucho De sacarla De las pestañas No cae aquí abajo Lo tiene toda esa máscara también Entonces Ahora nos vemos Los ojos han quedado así Espero que lo veáis bien Vamos con el resto del rostro Voy a utilizar Como bronceador El de Paco Paco Que sabéis que me encanta Es un colorete bronceador Y ya sabéis que estoy Harta de enseñároslo En el canal Es una marca Que según como me dijo Mi amiga Entendido Se distribuye En centros de profesionales De estética y demás No tengo ni idea Yo nunca la he visto por ahí Pero cuando se me acabe Seguramente sea un básico Que me gusta mucho No tengo ningún colorete Con chispitas plata Y es que es una pasada El bronceador este No sé a ella Porque no le llego a gustar Pero yo lo uso De sombra de ojos Lo estoy usando de colorete Me iba a deshacer de él Porque tengo bronceadores Pero luego pensándolo bien Digo si es que me encanta Como te vas a deshacer de él Alma de cántaro Entonces Pero es que estaba en plan Deshacer 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 Y era así La paletita de colorete Y los otros mate Voy a coger una toallita Son que se pueden sacar Y yo creo que reponer ¿Veis? Tiene ahí como una cosita Para sacar Y tiene sombras sueltas Y yo creo que coloretes También Pues si se os acaba algo Y lo podemos reponer Yo creo que sí Entonces Está muy muy bien Voy a coger esta brochita Terminada Punta de Essence Y vamos a ver Que tal el coloretístico Pues en plan brillito Muy mono Como El bronceador es brilloso ¿Veis? Es que con este coloreto No hace falta iluminador Pero lo suyo Es probar el iluminador también En esta mejilla Parece que me estoy pasando Estrella Se te va la mano siempre Coloretísticamente hablando Se me va siempre la mano Voy a difuminar un poco Pero vamos Que queda una mejilla Jugosa y bonita Donde la haya Cerramos paleta El más clarito de todos Este de aquí Pero tampoco tiene desperdicio Porque yo no estoy muy morenita Entonces seguramente Que este colorete Que es un melocotón amarronado Se me vería también Pero bueno Pero bueno Que ya os digo Que cierro paleta Y esta para mi amiga Y nada Pero ya os digo Que esa paleta Está muy bien de precio Tiene cuatro colores Cuatro son o cinco Jolín que le llevo Cuatro coloretes preciosos Y merece muchísimo la pena Si no tenéis Hacéis vídeos Ni tenéis colecciones Muy grande de maquillaje Os va a encantar Esa paleta de coloretitos Luego El bronceador El iluminador Es en este mismo tono Estaba en Plateadito y doradito Que me han gustado mucho O sea el plateadito Era clarito Y me ha gustado mucho Pero al final Ella me dijo Ay este me gusta Un poquito más Y como al final Son cosas que iban Para ella Pues Para ella Entonces hay uno También cocidito Que es igual que este color En cocido Y vale creo Dos euros menos Aún más económico Que este Pero lo suyo Era coger El Filch Que es el de la colección Vamos a ver Que tal Está llamando Tata Y está armando Una Ahí la oís Es que son Son la bomba Bueno Vamos a acabar el look Y sea lo que Dios quiera Y ya os digo El tema de sorteos Que lo siento mucho Pero luego también Me doy cuenta Que es tan triste Que hay gente Que se suscribe Solo por los sorteos Además ya os habéis Da cuenta Yo creo que Desde las navidades De este año No de las pasadas Estrella Nacho Sorteos Acabé ya Que no Que no Que no voy a hacer Hasta que no llega A un cierto punto De suscriptores Por tener un detalle Me parece que no Que no Pero que cuando lo haga El sorteo Atentas Que va a ser Un muy muy buen sorteo Que siempre han sido buenos Han sido cosas Usadas de un vídeo Si Pero de marcas Que están bien Y de cosas muy nuevas Pero bueno Que no quiero follones Ya os digo Y que se queje encima Gente Que le estás regalando algo Que es regalarte algo Un detalle Que tengo yo Para contigo Lo veo de muy mal gusto De verdad Lo veo De muy muy mal gusto Me sigo viendo Las mejillas Súper intensas Voy a darle un poquito más Aquí abajo Sobre todo en esta Que es lo que me pasa Con el colorete El iluminador Lo veo Pero divino Divino de la muerte Y en el último vídeo Del avance de Mercadona De novedades Llevaba este perfilador Como labial Y me preguntasteis mucho Digo me lo voy a poner otra vez Y así les digo cual es A ver Es el perfilador De la colección Creo que era Pasión Natural El 207 Larga duración No sé si lo tendrá En el lineal fijo Pero es el número 207 Y me lo voy a poner Como labial ¿Ves? Es un color así Melocotoncito Teja Entonces me gusta mucho Y tiene muchas duraciones De larga duración Es fijo Entonces me gusta Me gusta a veces Ponérmelo como labial Y como tengo perfiladores Pues así lo voy usando También Deciros que no Que ahora os enseño El resultado final del look Cuando me voy a hacer Algún rizo Con mi súper Se le está despegando Esto será del calor Babyliss Que sabéis que esta vara Súper económica Para lo que suelen valer Estas máquinas Voy a hacerme unos rizos Con la Babyliss Y os enseño El resultado final Y el vídeo de hoy Se puede decir Me falta enseñaros Los suaves De la paletita Esta nueva Queda pendiente La que yo me quedo Que es esta de aquí La Dream With a Vision Que es una pasada Y voy a enseñaros Algo look Y voy a hacer swatch En el próximo vídeo De regalitos De Reyes Magos Que os lo subiré Seguramente seguido De este O al siguiente No lo sé Bueno La paleta Feels Os voy a hacer swatch Os dejo con ellos Y me ha gustado bastante En sí todos los productos No creo que ahora De hacer los swatch Me defraude la paleta Si me defrauda Alguna sombra O lo que sea Sabéis que os grabaré Un cachito más de vídeo Y os diré Que la paleta me ha defraudado Pero de momento Ha sido un exitazo Me ha gustado incluso más Que la que os digo De Socialite Y los clones Que he probado De Socialite Quitando del de Technique Que también está muy bien Ese clone Pero Feels es feels Me ha gustado muchísimo Makeup Obsession Esta paleta Es una pasada Los colores Los pigmentos Todo, todo, todo En fin Os dejo con los swatch Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!